Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibañez Herrador Buenas noches, adelante por favor, nos está esperando Narciso Ibañez Serrador En una calle londinense del Londres de los años 20, un coche se detuvo ante una casa residencial De él bajó una mujer de mediana edad Un escalofrío recorrió su cuerpo, producido más por la idea que la obsesionaba que por la lluvia o el frío Por unos instantes dudó, pero luego fue hacia la puerta de la casa e hizo sonar el timbre Una doncella le abrió la puerta Está el señor, ¿de parte de quién? De Ana, la institutriz de su sobrina Pase Gracias Aguarde un momento, por favor Sí, sí, espero La doncella entró en una sala Allí estaban Ricardo Wilbur, hombre de unos cuarenta y tantos años Y Luisa, su esposa Señor ¿Eh? ¿Sí? Es Ana, la institutriz de la señorita Alicia Ana, hazla pasar ¿Qué querrá? No lo sé ¿Le habrá ocurrido algo a la niña? No, no lo creo Adelante, Ana ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, señor Buenas tardes, señora Buenas tardes, Ana Pero, por favor, siéntese Gracias ¿Le apetecería una taza de té? No, no, muchas gracias Bien, ¿qué ocurre, Ana? ¿Algún contratiempo? Sí, señor Wilbur Se trata de algo muy desagradable Me creí en el deber de ponerles a ustedes al tanto antes de regresar a Cardiff ¿A Cardiff? ¿Por qué? ¿Acaso mi hermano la despidió? No, 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 señor ¿Entonces? He sido yo la que he decidido dejar el empleo ¿Pero por qué, Ana? Pues... Pues... Por... Es... Es muy desagradable lo que debo contarles No sé, no sé por dónde empezar Señor Wilbur Fue usted el que me contrató como institutriz de su sobrina Sí Y por eso es a usted a quien debo exponerle las causas Por las que... Por las que he resuelto abandonar mi trabajo Señora ¿Sí? Usted sabe que me dedico a cuidar niños desde hace más de diez años En ocasiones los padres de las criaturas que tenía mi cargo No estaban del todo de acuerdo con mis métodos Y yo siempre trataba de amoldarme a sus deseos Pero esta vez... ¿Qué ha ocurrido, Ana? Dígalo sin rodeos Señora, yo me niego a seguir cuidando a su sobrina y a vivir en esa casa Porque no puedo soportar como su cuñado, el señor Hugo Wilbur, trata a su hija No la entiendo Su hermano terminará por enloquecer a esa niña ¿O es que usted ignora que ese hombre odia a su propia hija? Ana Sé que mi hermano nunca fue un padre muy afectivo y cariñoso Pero comprenda que la muerte de su esposa hizo que cambiase su carácter Y se convirtiese en un hombre... Solitario, seco, uraño ¿Uraño? Es un monstruo, señor Ana Sí, señor, es un monstruo que acabará por enloquecer a esa pobre niña ¿Pero qué está usted diciendo, Ana? Lo que oye Desde hace un mes Poco más o menos Le ha dado por perseguir a su hija Le grita La acusa de infinidad de desatinos y muchas veces hasta... Hasta ha llegado a pegarle No, no es posible Lo es Y por eso dejé la casa, señor Alicia tiene un carácter muy sensible Y por ser débil e inválida, esa sensibilidad... Se agudiza en ella más aún Comprenda que no puedo tolerar que se trate así a una niña que confiaron a mi cuidado Dice usted que Hugo la persigue y la acusa ¿La acusa de qué? Sé que parecerá ridículo, pero... ¿Pero qué? Él dice que... Que su hija... Practica brujerías ¿Brujerías? Sí, encantamientos Maleficios Eso es absurdo Por supuesto que lo es Pero cómo puede pensar que una niña como Alicia... Él dice que lo que hace la niña lo aprendió de Elena ¿De Elena? Sí, de la muchacha que crió a Alicia Sí, no la recuerdas, Luisa Al morir la madre de Alicia Hugo contrató a Elena, una institutriz muy joven Que estuvo al cuidado de la niña hasta hace... Hace tres años en que la pobre murió Usted me contrató a mí para sustituirla Ricardo Dime Creo que deberías ir a hablar con tu hermano Sí ¿Cuánto hace que no va usted a la casa, señor? Más de un año Ya sabe que tanto mi mujer como yo No nos llevamos muy bien con mi hermano De no ser por la niña, creo que... Si usted me permite, señor Yo le aconsejaría que hablase con él Y tratase de convencerle de que La criatura debería venir a Londres Ingresar en un colegio y vivir en él O si no aquí con ustedes ¿Por qué? Para la formación de la niña no está bien La soledad y la tristeza de ese caserón Tan lóbrego, tan oscuro Está bien, Ana Hablaré con Hugo Ricardo Wilbur, en cuanto Ana se despidió No tardó en coger su coche y dirigirse A casa de su hermano Hugo Ricardo, durante todo el trayecto Iba preocupado Oyendo a Ana Había sentido extraños temores Acabará por enloquecer a esa pobre niña Ha llegado a pegarle Alicia es un ser débil La enloquecerá La enloquecerá La enloquecerá La enloquecerá Ricardo intentaba olvidar las palabras del Institutriz Pero no le era posible Quería no creer en ella Pero Ana Ana, la Institutriz Era una mujer sensata La casa de Hugo Era un edificio sombrío Rodeado de jardines tristes Que la lluvia y el viento Hacían más triste No me gusta este lugar No sé qué diablos vio Hugo en él Ricardo llegó hasta la puerta Y llamó Con una escalinata No tardó en aparecer Hugo Hugo tendría unos cincuenta y tantos años Su hermano Ricardo se fijó en su aspecto desaliñado La barba crecida Ojeras Hola, Hugo Hola Sabía que venías hacia aquí Pasa ¿Lo sabías? Sí Acabo de telefonear a tu casa Y tu mujer me contó Que la Institutriz y Alicia Había ido a veros Y que tú venías a hablar conmigo Bueno Entremos al despacho Ricardo siguió a Hugo hasta su despacho La habitación estaba totalmente en desorden Papeles, libros, polvo, colillas Vasos usados y... Y muchas Muchas botellas vacías Siéntate ¿Y Alicia? Debe estar en el desván ¿En el desván? Sí Se pasa allí horas y horas ¿Y qué hace en el desván? Juega Juega Eso dice ella Ya ¿Quieres un brandy? La tarde está fría Bueno Hugo Como habrás adivinado He venido para que hablemos de tu hija Sí Y yo te llamé por teléfono Para rogarte que vinieses Yo también quiero hablarte de ella Toma Gracias Ante todo Hugo Te advierto que tanto mi mujer como yo Encontramos muy razonable La mayoría de las cosas Que nos aconsejó la institutriz ¿Qué os ha dicho? Que Alicia debería vivir en Londres Asistir a un colegio Tratar con niñas de su edad Ya Siempre he creído que has hecho mal Encerrándote en este caserón Y apartándote del mundo Sabes que desde que murió Laura Todo dejó de interesarme Esta casa de mis libros Es todo lo que necesito para vivir Sí, sí Pero tu hija necesita más que eso Si tú deseas enterrarte en vida Ya tú Pero no debes obligar a la niña Que también lo haga Este No es un buen lugar para ella Ni para su salud Ni para la formación de su carácter ¿Algo más? Sí, mucho más La institutriz nos dijo Que últimamente Persigues a tu hija Que has llegado a pegarle Y hasta acusarla De no sé qué insensateces ¿Crees que eso está bien? ¿Crees que esa es la manera De educar a una niña? Eso es todo ¿Te parece poco? Te advierto que Que vengo dispuesto a A llevarme a Alicia con nosotros Si tú crees Eso es todo, Ricardo ¿Todo qué? Todo lo que tenías que decirme Todas las cosas que Que tenías para acusarme Sí Sí, eso es todo Bien Ahora escúchame a mí Yo también creo que Alicia Debería ingresar en un colegio Y frecuentar muchachas de su edad Bien, entonces ¿Por qué no la envías a un colegio? La envié a un colegio hace un año La obligué a que ingresara En el Instituto Green Un internado de señoritas No lo sabía ¿Dices que la obligaste? Sí Porque no quería ir Delante de los demás Cuando la institutriz estaba presente O cuando puede escucharnos alguien Alicia habla y se comporta De una manera normal Pero a solas Conmigo Es muy diferente Ricardo En aquella ocasión Al verme decidido A hacerle ingresar en el colegio Me insultó Me amenazó con cosas Con cosas horrendas Ella no quería dejar esta casa No No quiere dejarla Bueno La mayoría de las niñas Se resiste en el principio A la idea de dejar el hogar Y vivir lejos de los padres Sí, ya, pero ¿Qué? Alicia no es una criatura normal Pero Hugo Déjame seguir Escúchame, por favor A pesar de sus amenazas La obligué a ingresar en el colegio Pero Dos semanas después La trajeron de vuelta Sí ¿Por qué? Por su salud El médico del instituto Observó en ella desmayos Y una extraña debilidad Hasta el punto De que se opuso Que el internado Asumiese la responsabilidad De su salud Y ya te digo A las dos semanas La trajeron de vuelta Vino en una ambulancia Acompañada por el médico Estaba Pálida Casi transparente Más delgada que nunca El médico y la institutriz Tuvieron que ayudarla A acostarse Luego se fueron Y al quedarme A solas con ella Empezó a reír A reír Con una risa Horrenda Ricardo Una risa Que no es la de una niña Sino la de un ser Lleno de maldad Y de astucia Creo que exageras Hugo ¿Cómo es posible Que Alicia Una criatura Escúchame Alicia No quiere salir De esta casa No quiere conocer A otras niñas Ni jugar con ellas No necesita Compañía alguna ¿Sabes por qué? No ¿Por qué? Porque ya la tiene ¿Ya la tiene? Tiene la compañía Tiene la compañía Que ella desea La compañía De alguien A quien adora De alguien Que suple el cariño Que pueda sentir Por mí O por vosotros La compañía De un ser Con el que habla Y juega De un ser Que lo es Todo para ella ¿A quién te refieres? A Elena ¿Elena? Sí Sí La mujer Que se cargó De ella A los pocos días De nacer Elena Que primero le sirvió De ama De cría Luego de institutriz Y a Elena La mujer que la educó Que le enseñó Todo Todo lo que ella sabía Pero Elena Murió hace tres años Sí, murió Hace tres años Voy a mostrarte Unas cosas Ricardo Unas cosas Que encontré En un cofre Del deslán ¿Que encontraste ¿Cuándo? Hace un año Durante los pocos días Que Alicia estuvo En el colegio Un momento Lo guardo en la caja fuerte Aquí la tenemos ¿Qué es? Una caja de madera Perteneció a Elena Ábrela Pero esto ¿Esto qué es? Cosas Cosas muy extrañas ¿No crees? Saquillos de azufre Mechones de pelo Velas Yerbajos Pezuñas Vellejos de sapos Garras Dientes Algunos de alimañas Y otros de seres humanos Pero bueno ¿Todo esto? Todo esto Puede formar parte De las cosas Que Elena Enseñó a mi hijo Pero Alicia Es muy joven No es posible Que... Ricardo ¿Crees que la maldad Nace? Se cría dentro De nosotros A una edad Determinada De todas maneras Pueden existir Mil explicaciones Quizás Todas esas cosas Fuesen de... No sé Amuletos O algo por el estilo Sabes que la superstición Muchas veces Hace presa En la gente De poca cultura Y... Bien Puede que tenga razón Por supuesto Que la tengo E insisto En que Alicia Debe dejar esta casa Te he dicho Que es ella La que no quiere irse ¿No lo comprendes? Es aquí Solo aquí Donde puede verla ¿Vera quién? A su única amiga Al ser Que ella adora A Elena ¿Pero qué estás diciendo? Elena está enterrada Detrás de la casa En el panteón familiar Y Alicia lo sabe Sabe cómo hacer Que ella vuelva Eso... Eso es absurdo Hugo Yo la he visto ¿Has visto qué? Arriba En el desván Alicia pasa horas y horas Prácticamente pasa allí El día entero Y... Y a veces Toda la noche ¿En el desván? Sí Donde Elena guardaba Esa caja En el desván Donde las dos se reunían A jugar y hablar Sí Allí podías encontrar siempre A las dos A Elena y a mi hija Y allí Allí la encontré Hace un mes Hugo No No, no, perdona Pero no puedo creerte No lo hagas Hace un mes Aproximadamente En mi cama oí cantar a Alicia Entonaba una vieja balada Que solían cantar juntas Elena y ella Me levanté Y siguiendo el eco de su voz Llegué al desván Y allí estaba Estaba mi hija Cantando con los ojos cerrados De pie En una especie De círculo Que había trazado En el suelo con tiza Y al otro lado Al fondo del desván Elena O una sombra Que recordaba su figura Al hablarle Alicia despertó O salió De una especie De trance Y al hacerlo La figura de Elena O su sombra O lo que fuese Desapareció Y entonces Mi hija Me amenazó Por primera vez ¿Te amenazó? Sí, me amenazó Me dijo que podía Causarme mucho daño Y que lo haría Si yo volvía A entrometerme en sus cosas La institutriz Nos dijo Que hasta has llegado A pegarle Sí, lo he hecho ¿Y por qué? Porque han desaparecido Todas las velas De la casa ¿Y eso qué tiene que ver? Y también una cajita De plata Que pertenecía A nuestra madre ¿Qué cajita? Una donde guardaba Un rizo Bueno, puede que lo recuerdes Una pequeña cajita Donde conservó El primer rizo Que me cortaron De niño Comprendes, Ricardo Ella robó Ella robó Es una bruja ¿Dónde está? ¿Quieres verla? Sí Sube Sube al desván Allí podrás encontrarla Ricardo Triste y un desván Triste y extraña ¿Alicia? ¿Alicia? Tras unos muebles Asomó Alicia Una niña De catorce años Rubia Pálida Triste Una de sus piernas Era presa De un aparato ortopédico Que chirriaba Al caminar Alicia Buena tío Ricardo ¿Cómo estás? Un beso tío ¿Cómo? ¿Y tía Luisa? Muy bien Te envía muchos cariños Qué alegría me da De que hayas venido Hace más de un año Que no te veía Y como papá Nunca quiere Que vayamos a Londres Sí, ya lo sé ¿Qué hacías? Bordaba iniciales En pedazos de viejas sábanas Que para aprovecharlas Las corté Transformándolas en pañuelos Alicia Esta mañana Fue a casa Tu institutriz Y estuvo hablando Con nosotros Sí Me figuré que lo haría Anoche discutieron Mucho papá y ella Y la pobre Decidió marcharse Ya sabes cómo es papá Alicia Tu institutriz Vino a aconsejarnos Que te lleváramos Con nosotros a Londres ¿A Londres? Sí Ella dice Y creo que no le falta razón Que a ti te convendría Dejar esta casa Ingresar en un colegio Y tener amigas De tu edad Pero tío Yo Yo no quiero Marcharme de aquí ¿Por qué? Porque aquí está Lo único que tengo Lo único que no puedo Abandonar Lo único que quiero ¿A qué te refieres? A papá ¿Comprendes? Papá solo me tiene a mí Por su carácter No hay nadie Que pueda convivir con él Está muy solo Y yo no podría dejarle Pero Alicia Tú necesitas conocer A otras muchachas De tu edad Salir con ellas Si ingresases En un colegio Ya estuve en uno Tío Y conocí a otras muchachas Por eso no quiero volver No entiendo Papá a veces me grita Y dice Que no soy normal Sí Lo sé Y tiene razón ¿Cómo? Sí ¿No ves mi pierna? Esto me hace diferente A las demás chicas Ellas sí son normales Pueden correr Saltar Ellas se sienten fuertes Y sanas Y yo no lo soy Durante los pocos días Que pasé en el colegio Traté de ser como ellas De seguirlas En sus juegos Pero nunca pude hacerlo A veces en el patio Durante uno de los recreos Una chica sin querer Tropezaba conmigo Y me hacía caer Y entonces Muchas de ellas Tío Muchas Empezaban a reírse ¿Comprendes? Sí Y me dolían aquellas risas Otras chicas En cambio Pues trataban de ayudarme Y yo Al ver que sentían lástima de mí Al ver que por ser lisiada Les daba pena Me dolía más aún No No soy normal Y por eso no puedo tener amigas Ni las necesito Aquí estoy bien, tío Además Como sé que a papá Le soy necesaria No me siento una inútil Una pobre inválida Que no sirve para nada Pero tu institutriz Nos dijo que tu padre A veces Sí A veces me grita Y me dice cosas No te preocupes Yo le comprendo Y por eso no me hacen daño Sus palabras Ni sus gritos Al morir mamá Papá perdió parte De su propia vida Sí Perdió su risa Su interés para el mundo Sí Papá también quedó inválido Y por eso ahora somos dos Comprendes Dos tuyidos Que se hacen mutua compañía De todas maneras Si quieres algo Si necesitas cualquier cosa Llámanos Llámanos enseguida Sí No te preocupes Bien Me da no sé qué Me da no sé qué Dejarte aquí Tan Tan sola Tan No tío Si no estoy sola Siempre hay alguien A mi lado ¿A tu lado? Sí ¿Quién? Papá Ya te lo he dicho Papá Mientras Ricardo Wilbur Se alejaba de la casa De su hermano Hugo buscaba Afanosamente algo En la habitación de Alicia Miró en el armario Luego en los cajones De la cómoda En la mesilla de noche ¿Qué buscas papá? No Nada Has estado hablando Con tu tío Vino a verme Y le dije que Subiese a saludarte ¿Qué buscabas? Tu tío estaba preocupado Por ti Parece ser que Tu institutriz Fue a verle ¿Qué estabas buscando? Sabes muy bien Lo que buscaba Alicia ¿Las velas? ¿Tal vez? Sí ¿Dónde las tienes? Guardadas ¿Dónde? Guardadas ¿Para qué las quieres? Arriba en el desván Por las noches Está muy oscuro No hay lámparas Ni enchufes Y necesito luz Solo un poco de luz Alicia No quiero que subas Más a ese desván ¿Por qué? Tú y yo sabemos por qué No creo que te cause Ningún mal con ello Tal vez no Pero te prohíbo Que vuelvas ¿Me oyes? Te lo prohíbo Volveré He dicho que te lo prohíbo Es Es horrible Lo que haces allí ¿El qué? Pasearme por el desván Por no poder conciliar el sueño Ir allí Por las tardes a abordar ¿Eso te parece horrible? Alicia La noche que subí al desván Vi lo que hacías Os vi a las dos Sí Y aquella noche te dije Que no volvieses a molestarme Que me dejases en paz Que nada malo hacía contra ti Pero tú desde entonces Me observas Me vigilas Y hasta diría Que tienes miedo Aliciana Además de las velas Robaste una cajita Con un rizo de pelo De cuando yo era niño ¿No es cierto? Sí ¿Para qué? Y también tengo Otros mechones tuyos Desde aquella noche Entro todos los días En el baño Después de que tú Te arreglas Y te peinas Y limpio Limpio tu cepillo Y tu peine Les quito todos los cabellos Que vas dejando allí Pero ¿Para qué? Para estar prevenida ¿Para estar prevenida? Tú tienes la fuerza Y puedes emplearla contra mí Puedes gritarme Pegarme Hasta obligarme A dejar esta casa Pero yo también Tengo fuerza Papá Tengo otra fuerza Muy diferente Una fuerza Que puedo emplear Contra ti Si te empeñas En meterte En algo que no te concierne Por eso te ruego Que no me obligues A usarla Alicia Yo no estoy dispuesto A tolerar Que mi hija Practique cosas horrendas Cosas intolerables Ante los hombres Y ante Dios ¿Te parece horrendo El hablar? El ver a alguien A quien se ha querido mucho Sí, sí Alicia Es algo espantoso Algo que no debes Volver a hacer Tu institutriz Y tus tíos Tienen razón Haré que vayas a Londres Que dejes para siempre Esta casa Me moriría Si me alejas de aquí Me moriría Y tú serás el culpable De mi muerte Pero yo no puedo permitir Que sigas haciendo Lo que haces Y te advierto Que estoy dispuesto A todo para impedirlo Y yo te aconsejo Que no me lo impides Si lo haces Pueden sucederte Muchas cosas Cosas que te serían Muy desagradables ¿Cuáles? Cosas ¿Qué cosas? Por ejemplo Tú sabes que yo puedo Hacer que Elena Vuelva Puedo hablar con ella Puedo verla Puedo sentirla junto a mí Verla tal y como era Con sus ojos verdes Su pelo negro y suave Su cuerpo tibio Junto al mío Su boca Sí Puedo hacer que Elena Vuelva tal y como era Si te opones A que lo haga Puedo hacer que una noche O una noche cualquiera Elena entre en tu cuarto Entre tal y como está Como está hoy en día Hoy en día Y recuerda papá Que su cuerpo Lleva tres años Bajo tierra Por eso no me impides Que vaya al desvago Aquella noche Hugo Tras concluir Un escrito En su despacho Se sirvió otra copa Y fue hacia su habitación Atravesó el recibidor Subió la gran escalera Llegó al largo pasillo La noche estaba envuelta En silencio Un silencio pesado Lleno de De pequeños ruidos Casi inaudibles Hugo entró en su dormitorio Encendió la luz Dejó la copa sobre un mueble Y comenzó a quitarse la bata En ese instante Algo le detuvo Un pensamiento Un pensamiento sin sentido Sin forma Que le hizo permanecer inmóvil Durante unos instantes Después Sin saber exactamente Por qué lo hacía Salió de su cuarto Cusó el pasillo Y llegó hasta otra de las puertas Allí escuchó Casi con la respiración Contenida Silencio El mismo denso silencio Que envolvía la casa Lentamente abrió la puerta De aquella habitación La puerta de la habitación De Alicia Vio la cama deshecha y vacía Y en ese momento El silencio fue roto Por una voz Que entonaba Una dulce canción Hugo recorrió el pasillo Y llegó al pie de la escalera Que conducía al desván Paso a paso Fue subiendo la escalera Hugo procuraba no hacer ningún ruido Pero por qué Eso era lo que él se preguntaba ¿Por qué? Pero no había respuesta Tal vez quería llegar al desván Sin que su hija descubriese su presencia La puerta del desván estaba cerrada La abrió Se asomó Y pudo verla Alicia estaba Quieta De pie desnuda En el centro de un círculo de tiza Lleno de extraños signos En el suelo una vela encendida Alicia con los ojos cerrados Cantaba En el otro extremo del desván Frente a Alicia Entre sombras Completamente inmóvil Con los brazos Tendidos hacia la Casi niña Había un ser Un ser Prácticamente transparente Un ser que vestía Una especie De traje blanco Que dejaba entrever su cuerpo Que llegaba hasta el suelo Un ser que recordaba a Elena La muchacha que fuese institutriz de Alicia ¡Alicia! ¡Alicia! Alicia al sentirla bofetada Dejó de cantar y abrió los ojos Aquellos ojos buscaron La sombra de Elena Pero la sombra había desaparecido ¡Has hecho que se vaya! ¡Alicia! ¡Has hecho que se vaya! ¡Baja a tu puerto! ¡Has hecho que se vaya! ¡Es la última vez que subes al desván! ¿Me oyes? ¡La última! Te pedí que no te mezclaras en esto Te advertí que no lo hicieses Que me dejases en paz Y sabes una cosa ¡Nunca! ¡Nunca más volverás a molestarme! ¡Nunca más! ¡Vamos! Ambos bajaron la escalera Y llegaron al pasillo Alicia entró en su cuarto Y Hugo fue hasta su habitación Tomó un libro Lo arrojó sobre la cama Se quitó la bata Encendió la lámpara de su mesilla de noche Apagó la luz central Cogió una botella de whisky Se sirvió un gran vaso Y bebió 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 Más tarde intentó leer Pero le era imposible concentrarse Estos nervios Tengo los nervios destrozados ¿Qué? ¿Qué sigo eso? Hugo dejó de beber Había oído algo Lo había oído Y prestó atención Ha sido una puerta La puerta de Alicia Es Alicia Alicia que viene hacia aquí ¿Alicia? Hugo fijó su mirada En la cerradura de la puerta Había oído el ruido De una llave penetrando en ella Dando una vuelta y Y cerrando ¡Alicia! 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 Está cerrada ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Abre! ¡Vamos! ¡No me oyes! ¡Abre! ¡Alicia! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Hugo se interrumpió al sentir Al sentir una dolorosa punzada En el pecho Que le hizo doblarse Sobre sí mismo Y resbalar hasta el suelo ¡Alicia! ¡Alicia! Haciendo un esfuerzo Se arrastró hasta el teléfono Logró descolgarlo Y marcarla Ricardo 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 Ven Ven por favor Me sigo Tomás Me mu... Me muero ¡Alicia! 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 Tu padre me llamó ¿Qué le ocurre? ¿Dónde está? Arriba en su cuarto Tuvo un ataque Ya sabes que bebe mucho Pero ya se le pasó Ahora está bien Ahora descansa Descansa en paz ¿En paz? Ricardo se aterró Por las últimas palabras de Alicia Alicia le miraba Con una dulce sonrisa Con sus brazos una muñeca Una extraña muñeca Que acariciaba Acariciaba Ricardo subió corriendo la gran escalera Entró en la habitación de Hugo Se aproximó a su hermano Y puso la mano sobre su pecho Solo duerme Luego Dejó la habitación Salió al pasillo Y bajando la escalera Regresó a la planta baja Donde Alicia Mecía su muñeca ¡Alicia! Ricardo advirtió Que la cabeza de la muñeca No era una cabeza normal Sino una extraña y burda Copia en cera De la cabeza de su hermano El cuerpo estaba atravesado por agujas Alicia ¿Has visto, tío? Papá está bien, no te preocupes Está durmiendo Durmiendo profundamente Como mi muñeco Que también duerme Por eso le canto Para que duerma ¿Te vas ya? Alicia ¿Qué es eso que tienes ahí? Un muñeco Un muñeco viejo ¿Para qué? Quiero verlo Es solo un muñeco Un muñeco viejo y feo ¡Dámelo, Alicia! ¡No! Alicia, eso no es un juguete Es una figura de cera No, no, es un juguete No, no quiero que lo veas Es feo Alicia, dame eso Te digo que es solo un juguete ¡Mentira! ¡Te equivocas! Y no está hecho de cera Está hecho de... Está hecho de... ¿De qué? ¡Es un muñeco de caramelo! ¡Mentira! Sí, es un dulce Solo un dulce Mira Alicia llevó la cabeza del muñeco A su boca Y sus dientes de un golpe Se cerraron sobre el cuello Un grito de dolor y agonía Llegó procedente del dormitorio de Hugo Luego silencio Ricardo Miró a Alicia Alicia Que le sonreía Le sonreía Mientras masticaba y masticaba La cabeza del muñeco Han escuchado ustedes El muñeco Guión radiofónico De Juan José Plans Sobre un cuento De Roberto Bloch Ha sido interpretado por Narciso Ibáñez Menta María Ángeles Macua Sergio Doré Aurora Vicente Ana María Morales Y Elena Arnao Montaje musical Gonzalo Corella Control y registro de sonido Juan Francisco González Y Francisco García Efectos especiales Bernardo Mingo Y Cristiana Mic Dirección Y realización Narciso Ibáñez Serrador ¡Gracias!